¡Ole! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer, bueno, un unboxing, ¿no? Va a ser repaso de este álbum de Pokémon que tiene a lo tonto más de 20 años. Siempre suelo decir cuánto, cuánta antigüedad tienen estas cosas, ¿no? Porque me parece curioso, ¿no? Me gusta, pues eso, descubrir o recordar cosas que ya tienen muchos años, ¿no? Este es de 1999, creo. Y si sois de España seguramente lo recordéis. Ahora cuando lo veamos también os traerá recuerdos. Y también este álbum fue el inicio de una leyenda urbana que no sé si en otros países salió este álbum o alguno parecido. Seguramente con el boom de Pokémon salió, pues, algo parecido en muchos países, ¿no? Pero por lo menos aquí en España fue el inicio de una leyenda urbana, ¿no? Que dio bastante que hablar, ¿no? Y sobre todo en la época cuando yo iba al colegio, que no había tanto internet para comprobar las cosas y tal. Pues dio bastante de qué hablar, ¿no? Que ahora lo veremos. Que seguramente a algunos os haya pasado que digáis Ah, es verdad, pues se decía esto, pues no se decía esto. Pero bueno, aquí tenemos el álbum con Ash, con Pikachu, de Merlin Colecciones. También después de esto, pues, salieron más álbumes de Pokémon, ¿no? El de oro y plata a mí me gustaba mucho, pero todos esos álbumes siguientes ya creo que los hemos perdido en las mudanzas y tal. Solo conservamos este que encima fue, creo, que fue el primer álbum que conseguimos completar al 100% con todos los cromos. Luego encima de eso, en los recreos había un mercado negro de cromos brutal. Y no está conservado el álbum 100% bien, ¿no? Como podéis ver aquí tiene un poquito de celo, ¿no? Ya está un poquito machacado. Pero bueno, lo tenemos por aquí. Aquí tenemos a Pikachu, 250 pesetas, que ya tiene su tiempo, ¿no? Y también venía con un póster, ¿no? Para poner más cromos. Y aquí tenemos eso, te viene con un pequeño índice, con los primeros 150 Pokémon. Y luego te viene más Pokémon aparte, ¿no? Que esas partes sí que me molaban. Y luego total también te vienen los cromos brillantes del póster. En total, pues fijaos. Los 140 cromos regulares y luego los 36 especiales. Y madre mía, qué recuerdos. Me encantaba, me encantaba este álbum. Como podéis ver, vamos a ver muchos Pikachus, ¿no? Pero me molaba porque era como eso. Como podéis ver, es como una especie de Pokédex, ¿no? Con los Pokémon, con los nombres así ordenados, con alguna pequeña descripción. Y está Charmander, que me encantaba. Y no sé, estaba muy, muy curioso. Y aquí seguimos. Como podéis ver, algunos tienen solo el cromo así normal. Y luego algunos tienen forma brillante. Que eso sí que me gusta. Aquí Jigglypuff, Nidoking. Es que están muy, muy chulos. Es que esto es, wow. Nostalgia 100%. Y es que eso, estaba haciendo limpieza y digo, he encontrado esto. Digo, pues mira, vamos a repasar lo que hace. Bueno, qué mal rollo da Poliwag. Porque digo, me ha traído muy buenos recuerdos. Y ya digo, fue el primer álbum que completamos al 100%. Machamp, se ve un poco extraño, ¿no? Pero en Pokémon GO, macho. Me encanta, me encanta tener ese Pokémon en el equipo. Yodou, que también tiene esa pose. Que no suelen moverlo mucho, ¿no? En esta postura está bastante chulo. Y mola. Dodo, Dodo, Drio. Farfetch'd, también. Un Pokémon que me gusta. Aquí Onyx. Que Onyx también me gusta. Me encantaba dibujarlo. No sé por qué. Pero esta pose que tiene así, esta ilustración, me encantaba dibujarlo así en hojas, en grande, ¿no? Y mira, como podéis ver, pues el álbum ya está un poquito machacadito. Creo que aquí es donde venía el póster, ¿no? Y se rajó un poco. No lo sé ahora mismo, porque ya os digo. Han pasado muchos, muchos años. Éramos pequeños. Como podéis ver, pues algunos cromos, pues no lo poníamos bien. Estas ilustraciones también de Raijorn y Raijorn me molan. Aunque no sabéis muchos de los últimos juegos de Pokémon, pero... Pero este de los primeros seguramente que los recordéis. Ya que os digo que pegó muy fuerte Pokémon en aquella época, a finales de los años 90 y tal. A mí me encantaba cuando lo echaban en Telecinco. Madre mía, que me acuerdo que en Telecinco echaban Pokémon, One Piece y dejo, ¿eh? Cosas chulas. Aquí tenemos a Mewtwo, un Dratini. Están muy, muy guapos. Aquí tenemos a dos cromitos de Mew y una Pokéball. Y aquí vamos ahora con la parte de la leyenda urbana. No sé si os pasaría a vosotros, ¿no? Pero a ver, ¿dónde está? Esto me encanta, ¿no? La parte dividida por tipos. Encima son ilustraciones diferentes que las que hemos visto antes. Aunque alguna creo que se repite, ¿no? Dratini, por ejemplo, creo que se repite. No, no, no se repite, pero es muy parecida. Pero alguna que otra ilustración sí que se repite. Y luego algunas ilustraciones también están bastante chulas, ¿no? Por ejemplo, estas o estas. Creo que luego estas ilustraciones se reutilizaron para alguna serie de tazos que eran Pokémon, tazos, atacos o algo así. Que eran de los Pokémon, pues eso. Atacando, ¿no? Y tenían también un grosor un poquito más gordito. Y molaba, ¿no? Aquí Electro este está haciendo una cosa extraña, no lo sé. Aquí tenemos Lord de Fuego, que quiso. De Charizard me molaba un montón. Charmander, el Arcanin también está muy, muy chulo. De Phantamos, ¿no? Como podéis ver, la primera generación no había muchos. Aquí estamos con Lord de Planta, Lord de Tierra, que este también me encanta. Y creo que ya sí. Si vamos con el inicio de la leyenda urbana, ¿no? A ver si sois capaces de daros cuenta de una cosa. Bueno, también mientras lo pensáis, aquí abajo siempre viene la lista con más Pokémon de tipo normal, ¿no? Como podéis ver, estos Pokémon no son los únicos normales de los primeros 150 o 151. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, los de hielo sí que solo salieron estos dos. Y aquí está el inicio de la leyenda urbana que dio mucho a acabar, por lo menos en mi colegio, ¿no? Por mi barrio, mi ciudad. Y es este. Como podéis ver, en la línea evolutiva han puesto a Farfetch'd como el primer Pokémon, luego evolucionado a Dodoo y luego a Dodrio. Y es que resulta que cuando salieron los primeros juegos, siempre había gente que decía que sí, que confirmaba que o a ellos o a amigos o a amigos de sus amigos, a Farfetch'd le evolucionaba a Dodoo y luego a Dodrio. O sea, una leyenda urbana que dice, es que, no sé, había gente que te lo confirmaba, que lo había visto, que, no sé, era una cosa alucinante. Digo, no sé si a vosotros os pasó también o soy el único que lo vivió porque me pareció muy curioso. Y eso, por el fallo del álbum este, como podéis ver, dijeron, eh, ¿se parecen un poco? No, no se parecen, pero yo qué sé, son paros. Y los pusieron así como si fuera la primera fase y luego la segunda evolución. Y luego Dodrio, no sé en qué estarían pensando, es que ni siquiera el nombre se parece. Pero bueno, ya os digo, en aquella época no había tanto internet y se movía mucho el tema del boca a boca. Y decir, digo, ¿esto es verdad o no es verdad? Y por lo menos en mi colegio y tal, existió esa leyenda urbana. Y decir, digo, pero, pero vamos a ver, digo, ¿evoluciona o no evoluciona? Y siempre había gente que te lo confirmaba y es como, pues yo qué sé. Yo, por supuesto, no llegué a conseguirlo porque hoy en día ya sabemos que no evoluciona, ¿no? Y están de Golem y de Blastoise, están muy, muy guapas. Y ya está, no sé, ay, mierda, no tengo el póster. Pensaba que sí lo tenía macho, pero no, no lo tengo. Pero bueno, y aquí también una de las cosas que se nos ocurrió hacer cuenta de nuevos pequeños es señalar que este es a Togepi, que ya es curioso también porque, como podéis ver, el álbum es de los primeros 151 Pokémon y aquí ya te estás metiendo Pokémon de las siguientes temporadas con la siguiente generación. Pero bueno, me apetecía recordarlo. No sé si lo teníais vosotros, lo tenéis por casa, seguramente muchos lo hayáis tenido o a lo mejor lo tenéis por casa, algunos cromos y tal. Pero bueno, me apetecía recordarlo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!